Hola, me llamo Juan Pablo, vine desde Carolina del Norte a Santa Marta a hacerme mi odontología aquí en Sonrisas Factory y estoy súper muy satisfecho con el servicio, me atendieron muy rápido, el doctor muy personal, muy amable y me limpiaron súper bien todo. Vino a Santa Marta porque aquí vive mi abuela y a descansar y a disfrutar la naturaleza, las playas, todo esto divino de la ciudad de Santa Marta.